Y hoy hemos llegado al punto más grave, creo yo, de este asunto, una serie de revelaciones periodísticas sobre el dispendio personal del rector Graue, difundidas en diferentes medios, incluido este desde el cual estamos transmitiendo, y que ha generado por parte del propio rector de la universidad una abierta, explícita, y diría yo, grotesca, verdaderamente grotesca amenaza. El rector de la universidad ahora amenaza periodistas y los señala con el dedito para decirles, estoy analizando demandarte, imagínese nomás. Vamos a ver este pequeño video del rector de la universidad, solo para medirle un poquito el agua a este pantano llamado rectoría universitaria. El rector multimillonario, desfalco y lavado de dinero en la UNAM. Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el operador de una red de desfalco y malversación de recursos públicos. Durante los casi ocho años como rector, Enrique Graue ha recibido diversas cantidades de dinero sin justificar su procedencia. Entre 2015 y 2023, la Fundación de Asistencia Privada, Conde de Valenciana IAP, de la que el Dr. Enrique Graue es representante legal, ha recabado fondos por 866.553 pesos. En ese mismo periodo, esta fundación ha enviado un monto de 4.7 millones de pesos a diversas organizaciones en el extranjero. Durante su gestión como rector, en la cuenta personal del rector Graue se han registrado depósitos por 5.900.481 pesos sin explicación, y ajeno a su salario como servidor público en la UNAM. Los depósitos no coinciden con el concepto de nómina ni con el de servicios profesionales. Entre 2017 y 2023, los gastos del rector Graue han superado los 79 millones de pesos de acuerdo con el reporte de su tarjeta de servicios de American Express. Sin embargo, el sueldo para el rector, según la Plataforma Universitaria de Transparencia UNAM, para los 90 meses que ha ocupado el cargo, no debería de superar los 15.830.252 pesos. A seis meses de la elección del nuevo rector, la UNAM se encuentra en medio de escándalos y con una administración que ha desfalcado las arcas universitarias. La máxima casa de estudios del país ha sido víctima de la rapiña y hoy está en peligro por la avaricia de unos cuantos.